Solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Sé que un día encontraré el verdadero amor Y entonces sé que lograré La paz que siempre pido para mi alma Sé que un día encontraré el verdadero amor Y yo seré feliz Solo Voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Sé que un día encontraré el verdadero amor Y entonces sé que lograré La paz que siempre pido para mi alma Sé que un día encontraré el verdadero amor Y yo seré feliz Y solo Voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Y solo Gracias.